Pero entonces no consideras que puede ser una competencia directa para los... O sea, competencia en el sentido de que puede perjudicar que tú sigas viviendo de hacer podcast. Sí, eh. Sí puede perjudicarlo. Sí puede ser. Ajá. Pero pues, o sea... No, es que... Así como, os digo, lo mismo se puede decir de nosotros que quitamos el trabajo a la gente que hace radio, güey. Sí. Sí, pero nosotros estamos siendo humanos, ¿no? Quiero creer. No, es que a lo que voy es que, por ejemplo, hay una empresa en... Yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Y hay una empresa que se llama Maica Media, que saludos. Eh... Que se dedica a hacer videos de estos tipos en Facebook que dicen... Que son lo mismo pero en diferentes formatos de que él no se dio cuenta de lo que tenía hasta que lo perdió. Y es una mujer que trabajaba en su casa y la típica historia no mexicana de que se enamoraba del dueño y así. Diferentes formatos, ¿no? Pero es lo mismo. Es casos de la vida real pero... Exactamente. Versión Facebook. Formato corto en Facebook, ¿no? Sí, man. Y hasta en idiomas y así. O sea, mueven un montón de dinero. Claro, pues es que... Funciona. Si te pones... Ajá, funciona. Si te pones a analizarlo, es el mismo tipo de contenido, güey. Lo único que cambia es la manera en la que se genera y se entrega a la gente. Sí. Antes eran radionovelas. Luego eran novelas. Bueno, antes de las radionovelas eran libros. O sea, literal novela romántica. Ajá. Y luego ahorita son esos videos. Y al rato les va a hacer una inteligencia artificial como los que te salen de... Sí, hola. Soy... Ajá. Soy tal güey y batea a 200 personas. Sí, sí, sí. A mí me mandan muchos de esos y si es de... O sea, la primera vez que vi uno se me hizo creepy cuando usaban las fotos de las víctimas. Sí. Y que te lo ponen desde el punto de vista de la víctima. Que hablaban. Ajá, sí. Y que hablan así. Que, ah, hola, mi nombre es Tal y soy una niña... Hola, soy el pirata de Culiacán. Sí, güey. O sea, soy una niña que encontraron muerta en su reflejador porque su mamá la metió y es de perga. Sí, sí, es como... Está denso, güey. ¿Dónde está el consentimiento? Sí, está denso, pero pues es una realidad y la gente lo consume. Tienen millones de vistas a ese pedo. Sí, hasta lo censuran a cada rato y es como que volví a abrir y ya te metes dos millones otra vez. ¿Cómo que volviste a abrir, mamón, güey? No sé cuántos tenías antes. Pero a lo que quiero ir es que esos contenidos que te digo que genera esta plataforma los suben a través de una red personal. Ajá. O sea, no están a través de compañía tal, sino están a nombre de alguien. Ah, sí. Y lo que me parece interesante es que la gente todavía consume gente como tal. Y no sé si en algún punto tú creas que la gente va a empezar a preferir consumir inteligencias artificiales a gente como uno, ¿no? Es que no se da, o sea... ¿O crees que sea diferente? Siento que mientras el contenido sea satisfactorio para las necesidades que busca saciar la persona que está buscando ese contenido, no le va a importar quién se lo entregue. Ok. Yo sí siento que va por ahí. O sea, la razón por la que esa gente... Digo, también hace mucho la voz artificial de Loquendo era una sensación. Sí. Y la gente consumía Loquendo por gusto. O sea, le gustaba escuchar la voz de Loquendo. Sí, ma. Que a mí me parece medio creepy porque, pues, la relaciono con... Ay. La relaciono mucho con las creepypastas. Sí, ma. Pero, ajá, o sea, hasta en tutoriales. La gente que le daba miedo salir en cámara la utilizaba como herramienta para exponer lo que quería decir. A través de Loquendo. Y funciona. O sea, ahorita ya puedes hacerlo con una voz que suena natural. Sí. A través de una inteligencia artificial. Y es válido, güey. O sea, obviamente va a cambiar esto muchas cosas. Yo en lo personal siento que sí. O sea, si la gente quiere consumir una historia o algo que le haga sentir, no sé, cierta emoción. Si le gusta el chisme y quiere consumir estos videos. Sí, en la casa de los famosos inteligencia artificial. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran eliminado a tal personaje? Sí, o sea, esas cosas, mientras como que siga llenando esa necesidad emocional, va a haber un punto en que la gente no le va a importar. Tal vez a nosotros todavía, pero a los clientes después de nosotros. Probablemente no. Así como va a ser normal para ellos. O sea, así como para mí ver la transición de tener que marcar por teléfono para tener internet, a tener internet de alta velocidad en mi celular todo el tiempo. Y ya, o sea, ahorita que yo tengo una hija de tres años, ya toda su vida ha tenido un celular con internet. Sí. Para ella es lo normal. Nunca ha faltado internet. Ajá, sí, man. Para ella es lo normal. Entonces, así para la gente que sigue, va a ser normal. Porque, ah, este video que estoy viendo, este podcast que estoy escuchando, yo soy una inteligencia artificial. Y ellos lo van a ver como de, ah, sí, pues así funcionan. Pues así es el pedo. Y luego va a estar uno ahí de, no, es que en mis tiempos era gente. La gente era la que hacía este pedo. Y lo que pasa es que no van a desaparecer las cosas. Simplemente van a tomar otro significado. O sea, el, digo, cuando empezó el radio, la gente decía, es que el radio va a matar la música en vivo. ¿El radio va a matar la música en vivo? Ajá. ¿Y cuál era el argumento de eso? De que ya no vas a tener que ir a un lugar de conciertos a ver una banda en vivo para escuchar música. Y luego salen los discos y dicen, ah, es que los discos van a matar el radio. Porque en el radio había al principio gente que iba y cantaba en vivo en las canciones. Ah, bueno, sí, tiene un punto así. Y luego salen los cassettes grabables y dicen, los cassettes grabables van a destruir la industria de la música. Porque ahora ya vas a poder grabar las cosas y no vas a tener que pagarle a una disquera por un producto terminado. Y luego sale, llega el internet y el internet va a matar todo. Y los podcasts van a matar el radio y TikTok va a matar el YouTube. Pero no, todo sigue ahí, güey. Nada más toma como que, o sea, hay un reajuste de cosas. Es un papel. Y una cosa se vuelve como que el boom en un momento. Y luego como que se regula. Sale otra cosa, se vuelve boom y se regula. Pero no han desaparecido realmente tantas cosas. Nada más va mutando. O sea, como que, digo, a mí me tocó específicamente el boom de los podcasts aquí en México hace tres años. Pero también al mismo tiempo que estaba el boom de los podcasts, o sea, como al año después se hizo el boom de los tiktokers. O sea, ya había tiktok y todo, pero la gente... No era el boom todavía. No era la nueva. Era la promesa en ese momento. No era la nueva. Entonces, primero era ser... Y era puro bailar. Sí, era el estigma de... Sí. O sea, antes era... Todo el mundo quiere ser youtuber. Luego, ahora todo el mundo quiere ser podcaster. Ahora todo el mundo quiere ser tiktoker. Twitch. Ajá. Ahora todo el mundo quiere ser streamer. Pero las cosas siguen ahí. O sea, no han desaparecido por completo. Nada más se van readaptando a las cosas que van saliendo nuevas. Inteligencia artificial lo que sí tiene de diferente es de que, pues, te ahorra muchísimo trabajo. Y por lo tanto, te ahorra dinero. Y si eres una compañía que le importa el dinero, vas a mandar a la chingada el factor humano. Y listo. Y sí. Y pues, es triste, güey, pero pues... O sea, yo no le tengo nada de fe a ninguna corporación. Pero pues no es mi culpa. Sí, o sea, yo no le tengo absolutamente nada de fe a ninguna corporación multimillonaria en la faz de la tierra. ¿Por primera persona o por conocimiento general? Por conocimiento general, güey. Por ambas. O sea, es... Todas son, este... O sea, todas tienen motivos terribles. Unas cosas. Sí, güey. Todas son así. O sea, todas nomás se preocupan por generar dinero a costa de, este... El menos recurso posible. Sí. Gracias.